Mi nombre es Felipe Lucero, soy ingeniero de investigación, trabajo en el Centro MERIC de Energía Marina, en el área que está relacionada con la Universidad Católica de Santiago. El día de hoy vengo a ver aquí a Luis, el coordinador de JEF, porque queremos unir esfuerzo en un proyecto nuevo, que es una postulación a un proyecto FONDEF, que es de la Asociación Nacional de Investigación, del Ministerio de Ciencia, y porque nosotros tenemos un proyecto piloto relacionado con nuestro proyecto MERIC, que es de Energía Marina, que está ubicado en Las Cruces, allá en el Tavo, en la Bahía Cartagena, y lo que esperamos de ese proyecto es ocupar toda la expertise que tiene que ver con monitoreo de la línea de costa y otras variables a través de cámar. Queremos aplicarlo aquí en otros lugares. Hoy día vengo a visitar acá, aquí el humedal, y también a Punta del Lobo. Y la idea es que con estas mismas cámaras podamos ir gestionando, hacer primero una línea base, y también ir gestionando con las comunidades diferentes indicadores, para poder así hacer un rastreo a largo plazo de cómo va cambiando, no sé por qué aquí, por lo que entiendo, está toda esta gestión de abrir o no abrir la barra, entonces la idea es poder ir eso monitoreando, cuáles son los efectos cuando se abre, cuando se cierra, y eso es lo más importante en estas cosas de cambio climático, es tener mucha información, porque hay que ver, analizar las tendencias de cambio, y ver qué se puede hacer para mejorarla o para corregir el trayecto negativo que podría tener. Bueno, nosotros el punto que tenemos allá en la bahía de Cartagena, que es la parte norte de esa bahía, hemos tenido desde 2019 datos, y ahí hemos visto cómo ha cambiado la línea de costa, hay varias definiciones, pero es como hasta dónde llega el mar, podríamos decir, así como es simple, y hemos visto un proceso de erosión, es decir, que la playa ha perdido mucha arena, y después, durante 2020 hasta la fecha, hay un gran proceso de agresión que se ha ido aumentando, como la playa donde van los turistas, como unos 20, 30 metros hacia mar adentro, entonces ha sido significativo, pero por el contrario, en una parte donde no tenemos lamentablemente zona de monitorear, que es la parte sur, se ha perdido mucho, mucho, mucha arena también en la bahía de Cartagena, y eso también preocupa mucho a la municipalidad, que hemos hablado con ellos, porque es un sector súper turístico, y no tener playa le afecta mucho a todo el, como económicamente hablando. Yo creo que lo positivo es que en estos proyectos, lo que más falta en cualquier cosa, como bien científica, siempre faltan muchos datos, eso es el mayor problema, por ejemplo, si lo vemos a cosas meteorológicas, estación meteorológica igual hay, bastante siempre faltan, pero sobre todo cosas que están relacionadas bien con el mar, no tenemos casi nada de información, todas las cosas que son mar adentro, los instrumentos son súper costosos, la armada tiene como dos o tres boyas, y eso es lo único que hay en continuo, que recién la han instalado hace poco, entonces, lo más importante de estas cosas es medir, medir mucho, porque al final no sabemos lo que pasamos, nos quedamos con, sí, esa playa se achicó mucho, o no, aquí no pasó no sé qué, pero nadie tiene como una evidencia, y sobre todo, cuando son estas cosas de cambio climático que están involucradas, muchas, muchas variables, necesitamos tener información para poder decir, ah, mira, esto es lo que puede ser, o hagamos esto, aquello, entonces, esas cosas son importantes, si no tenemos información, no podemos tomar decisiones. Lamentablemente, como no tenemos información, es difícil hacer como aseveraciones, sobre todo, cuando uno trabaja en el mundo científico, lo importante es hacer conclusiones en base a evidencia y a datos, entonces, no tenemos eso, y la idea, sí, es cruzar, es cruzar información, después de lo tenemos, también es importante las cosas que van a medir con los instrumentos, el oxígeno, esa línea, hay ciertas cosas que, esto no es una cosa única, o sea, también hay falta de lluvia, o sea, hay muchas cosas que afectan el borde costero, las lluvias traen arena, las arenas después llegan acá, o sea, el agua no se pierde cuando cae al mar, o sea, hay todo un proceso ahí de que está todo involucrado, así que es importante conectar todo, pero para eso tenemos que medir.